¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo a presentar el disco Samsung de 7200 revoluciones por minuto. Es de una capacidad de 80 gigas. A pesar de que sigue, es muy rápido. Se lo ha testeado antes de vendérselo. Se lo puedo mostrar aquí. No sé qué otros precios habrán en el mercado. Tratamos de tener los mejores precios de la zona oeste. Inclusive pueden traer el equipo a probarlo. Si están satisfechos, se lo llevan. Nos vemos.